Si estás aburrido, te quedaste sin diamantes y no tienes plata, pues yo te tengo la solución Y es que en la descripción encontrarás un enlace a esta página en la que en el apartado de coins tendríamos Diamantes de Free Fire, gemas de Clash Royale y Rubik's completamente gratis Únicamente seleccionas los tuyos y dándole click en esta parte de acá Únicamente vas a tener que seguir los pasos para reclamar los diamantes gratis Y en el apartado cine tendremos todas las nuevas películas de estreno mundial apenas salgan Más todas las que se van a estar agregando que se estrenan en 2022 Entonces, ¿qué esperas? Los links están en la descripción ¡Hey muy buenas gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy que tenemos lo que viene siendo la agenda semanal 100% oficial de Free Fire Así gente, pues acá va a salir lo que vendría siendo la agenda semanal Y el día de hoy, gente, les voy a enseñar lo que vendría siendo pues esta agenda semanal Y todas las cosas que van a estar llegando pues en esta semana que la verdad van a ser bastante Bastante buenas e interesantes Entonces gente, si quieren saber cuándo van a ser todos estos eventos que van a estar llegando Cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando Lo único que tienen que hacer es quedarse Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y bueno gente, aquí se me escucha, bueno todo bien, todo correcto Bueno gente, aquí ya tendríamos lo que vendría siendo la agenda semanal, ahí la pueden observar Se ve principalmente que tiene pocos días, que únicamente tiene cuatro días Pero se parece ser que todos los días que hay por lo menos están interesantes, mínimamente bastante buenas Entonces vamos a comenzar con lo que vendría siendo pues esto Vamos a comenzar con el día mierda, perdón, el día miércoles ¿Qué tendríamos lo que vendría siendo? Pues tiendas de nivel, como ya les había anunciado Y como ya se había, eh, Garena publicado, como saben pues Garena ya lo había anunciado dentro del juego Pues que estaría llegando este evento de tiendas de nivel Creo que sería pues la skin de Aerostar, que ya se las voy a mostrar por aquí A ver dónde está la skin de Aerostar Por acá tendríamos lo que vendría siendo pues esta que sería la skin de Aerostar Ahí la pueden observar que estaría llegando en el evento de tiendas de nivel el día de mañana ¿Ok gente? Acá gente también tendría lo que vendría siendo pues todas las demás cosas que llegarían en este mismo de tiendas de nivel Que sería la cabeza de Psycho Clown y esta mochila de aquí, ¿ok? También el mismo día de mañana gente tendría lo que vendría siendo pues el evento de recarga de recarga voladora El que teníamos este emote que pueden observar ahí, ¿ok? Gente, eso vendría siendo por el día miércoles, ¿ok? El día jueves gente, perdón, el día viernes gente tendría lo que vendría siendo pues la torre de fuego Que básicamente sería una torre de tokens En la que estaría llegando la skin de la parca Que sería esa aquí, ahí la pueden observar La skin de la parca que ya todo el mundo conoce Estaría llegando con los puños de lucha libre Ahí los pueden observar Puños que la verdad están muy buenos Muy, muy geniales A mí en lo personal me gusta muchísimo Y bueno, estarían llegando lo que vendría siendo pues Esta torre de tokens Que aquí se llama torre de fuego Junto a esta pared glue Igualmente la lucha libre Y lo que sería esta skin del ajolote, ¿ok? Eso vendría siendo por el día viernes El día lunes gente tendríamos una ruleta mágica Con lo que sería pues esta skin de ala delta de Pegaso Y esta entrada al lobby Que ya se las voy a mostrar a continuación Por aquí la tengo Aquí la puedo observar Que tendríamos pues tanto la animación de entrada al lobby Como lo que vendría siendo pues la skin de ala delta de Pegaso Ahí pueden observar ambas Que la verdad todas dos se ven increíblemente buenas Muy, muy geniales Y pues bueno, estas estarían llegando ambas En la ruleta mágica del día lunes ¿Ok gente? También el día lunes También tendríamos lo que vendría siendo pues La llegada de una nueva look royal de armas Ahí la pueden observar Que vendría siendo pues esta skin de M14 Que se ve bastante interesante Y ya para finalizar gente El día martes tendríamos recarga de katana En la que estaría llegando pues La katana de la lucha libre En un evento de recarga muy seguramente De 500 diamantes ¿Ok? Y esto vendría siendo todo lo que Garena ha anunciado por el momento Ustedes se preguntarán al igual que yo ¿Qué pasó con el pase de 9 diamantes? ¿Por qué Garena no lo puso aquí? Creo que vendría siendo pues Esa agenda semana ¿Ok gente? Entonces ustedes no se preocupen El pase en descuento si va a llegar Relájense gente Sino que Garena como saben Siempre lo sacan la última semana del mes Y efectivamente Esta semana no es la última semana del mes Sino que la última semana del mes Es la siguiente Por lo tanto pues Este pase literalmente en descuento Si va a estar llegando por 9 diamantes Pero va a ser la próxima semana ¿Ok? Entonces ustedes no se preocupen No se relajen Tal vez pueda pasar lo mismo Con lo de la barba del viejo Todavía no se ha confirmado Pero bueno El pase en descuento Si está confirmado Lo de la barba del viejo Todavía hay que esperar A que Garena haga un comunicado Y eso es toda la información Que hay hasta el momento Mención y aparición glorífica para Harold Licona Hola soy pro youtube Misael Juárez Giovanni Gasca Mayra Olivetti Eric Duñas Moisés Colque Y Arber Muchas gracias por hacerse miembros Y fue por lo gente Se fue el video Espero que les haya gustado Si dicen que les gustó Pues bueno Le me gusta Suscribirse Activa la campanita Seguen en Facebook En Buya En Instagram Gente de la cual Que tengo un canal secundario Un canal de TikTok Y correctas que hay Comunitivas Pondas en semanal Además de Crítas que hay Todos los en Twitch Y nos vemos en un próximo video Chao